Yo estaba haciendo la fila, normal, como otro periodista más, esperando mi turno, pero pues él no lo aceptó. Pero, ¿qué te argumentó exactamente? ¿Que no quería conseguir entrevista a los CETO de Colombia de alguna manera o no? Sí, exactamente fue eso. Me dijo que la información que ya habíamos tratado acá sobre el caso de su separación, el cuento con Nathalie Umaña, no le había gustado cómo habíamos tratado la información, qué era lo que estábamos contando, y pues yo le dije, hemos contado lo que ha salido en redes sociales y en otros canales. Queremos conocer también tu versión. Dame la oportunidad de entrevistarte. Yo quiero hablarlo porque creo que el rostro, en muchas ocasiones, que ustedes ven contando las noticias, es este que lleva seis años acá, en compañía de mis compañeros, en esta ocasión a veces como lo hace Osvaldo, pero la información es la información. Así yo le ponga la música, así yo suba la voz, la información es la información, y es cosa que yo no puedo cambiar. Si hay una separación, hay una separación. Que la forma que nosotros lo contemos sea una forma diferente y disruptiva, es para que ustedes lo dijeran de alguna u otra manera, pero la información está, está, está. No me crea pendejo, Alejandro Estrada explotó ante invasión de su privacidad por parte de, lo sé todo. El actor se molestó con un periodista, que lo abordó en un evento sin un acuerdo previo, y también por invadir su espacio personal. El programa de chismes lo sé todo, posteó un video donde Alejandro Estrada explotó, al ser abordado por un periodista de una manera incómoda, aludiendo a la libertad de prensa. También muestran su reacción hasta llegar a pelear con el comunicador. Y es que el actor, famoso por dejar a su ex esposa Natalí Humana en vivo, le dijo al periodista que debieron comunicarse antes con él, para hacerle cualquier pregunta. No, así no es. Yo ya estoy grande, replicó Alejandro ante la insistencia del periodista, que además lo tenía abrazado del cuello. Este afirmó que salen a decir cualquier cosa, y que dijera a su jefe que no los quería atender. Pero el periodista siguió insistiendo. Esto llevó a que el actor se molestara muchísimo más, hasta el punto de alejarse violentamente del equipo de grabación. No me crea pendejo, le gritó, para decirle que se fuera de su lado, antes de sacudirse, y advertir que no le siguieran grabando. ¿Pero para qué primero me lo pidieron? De verdad, no te demoro, no te demoro, no te demoro. ¿Pienes que antes hubieran podido contar conmigo para hacerme cualquier pregunta? Pero te buscaron, pero te buscaron, Alejandro. No, no, no. Es que la empataron. No, Alejandro no quiere atender a mi secado, Alejandro no quiere atender a mi secado, Alejandro no quiere atender a mi secado. No, güey, bueno, si no es que termina, además ya estoy gratis. No, no. No me crea pendejo, ¿vale? ¿Qué? No. No me crea pendejo. No, 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 no. No me crea pendejo. No, es loco, no me crea pendejo. Alejandro. Se me va allá al lado, tío. Alejandro. No, Alejandro, pero... En el post de Instagram de la página, el medio expresó lo siguiente. Ponme atención Colombia. Porque este es un acto bochornoso, Alejandro Estrada encaró a uno de nuestros periodistas arroba Cristian Castanedag, y luego realizó un ataque a nuestro equipo de reportería. En el canal uno somos libres como tú, y hacemos un llamado a la libertad de prensa. Televidentes le dicen a, lo sé todo, que acosar no es lo mismo que ejercer periodismo. El actor no pasa por un buen momento. Y solidarizados con su situación, los televidentes desafiaron la postura del programa, explicando que la privacidad debe respetarse. Déjenlo tranquilo. Una cosa es la libertad de prensa y otra invadir la privacidad. Si no quiere no quiere fin, pues hay libertad de prensa pero también libertad de espacio, y yo veo que no hace sino abrazarlo, él no está pasando por un buen momento, más respeto son algunos de los comentarios. Esta vez los televidentes se pusieron de parte del actor, que expresó su evidente molestia, al ser abordado por sorpresa cuando quiere poner distancia por lo que pasó, con Natalí Humana en, la casa de los famosos Colombia. ¿Y tú qué opinas? ¿Alejandro fue grosero? ¿O los reporteros irrespetuosos? Cuéntanos. Gracias por ver toda la noticia. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte con tus amigos.